Estás preciosa. ¿Mélia? Son contracciones. No deje que lo pierda, por favor. No entraba dentro de mis planes casarme con la señorita Castro. Si pierde el niño, Dios no lo quiera. Que nadie se entere hasta después de la boda. La cocinera de Castamar. El jueves a las 11 menos cuarto en Antena 3.